Siento seguro, semis de securidad derecha, pero sinis de securidad derecha. ¿20 profes? 10, 10, 10. Si, si, 10, 10. 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 ¿Está abajo y abajo? Si, vamos. Vamos abajo. ¿Tienes que hacer una mano o un estirador? Vamos abajo. Frontal, recto, cross. La circular derecha, cross. O low, cultural. Aguanta el muro. Vamos abajo. Es para descansar. Todo es largo. Estás castrado. Me pasamos. No sé si me ha aprendido. No, no, no sé si me ha aprendido. Debes estar siempre. ... ... ... ... ... ... ... ¡Ah!